El mes de febrero es muy especial para el Jardín Mundo Mágico. Estamos muy contentos, ya recibimos a gran cantidad de nuestros alumnos en este periodo de colonia de vacaciones, así que felices por eso. También iniciando la adaptación de los niños. También es un proceso que hay que acompañar, que necesita mucho de que los padres estén presentes, las familias que nos ayuden como a transitar este tiempo, en que los niños tienen que construir ese vínculo necesario de confianza con sus sueños, con sus amiguitos. Y bueno, el apoyo de la familia es muy importante para todo eso. ¿La experiencia de los años le ha indicado que así tiene que ser? Tal cual, sí. Como siempre suele decir Valeria, probamos lo que nos va funcionando y si vemos que sale, lo volvemos a intentar. Y es así, con este periodo de adaptación notamos que el acompañamiento de los padres era importante y entonces recurrimos nuevamente a ello y la verdad que está yendo muy bien. Bien. Contémosle a la gente cómo se han preparado para este año 2017. Y ya nos hemos reunido en las últimas semanas de enero, primeras de febrero, como para ya tener todo encaminado. Lo que va a ser la diagramación de las salas, el trabajo que tenemos a nivel pedagógico, que encaramos siempre por proyectos. Y bueno, esa es la lógica de trabajo que vamos a seguir manteniendo. ¿El 2017 los ha esperado con una sala nueva, además? Sí, estamos muy contentos y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los padres por la confianza que nos han brindado, que es lo que nos permite hoy por hoy abrir una nueva sala de tres, que habla de que los padres confían en la propuesta pedagógica de Jardín Mundo Mágico y es por eso que hoy habilitamos esta nueva salita con mucha alegría. Propuesta que arranca desde los 45 días. Exactamente, con la salita de bebés, como le llamamos nosotros, a partir de los 45 días tenemos bebés muy pequeñitos, que ya están formando parte de los alumnos del Jardín Mundo Mágico. Y quienes han superado los cuatro años tienen propuestas también acá, tienen su lugarcito. Exactamente, es una propuesta que venimos haciendo ya hace varios años, que es el taller recreativo para niños de entre 4 y 5 años de edad. Lo que se hace es trabajar todo desde la cuestión artística, sean danzas, pintura, expresión corporal, como para acompañar a los niños que están haciendo otras propuestas en otros jardines, otros niños que quieran sumarse al jardín. Quienes quieran conocerlos, ¿cómo hacen? Pueden acercarse a nuestras instalaciones, venir a conocer nuestro jardín o también pueden visitar la página de Facebook.